... Hay dos formas de tomar la caña. La tomas de esta forma o la puedes tomar así, como te quede más cómodo. No que verás la muñeca. El antebrazo es el que hace el trabajo. El hombro prácticamente tiene que ir en su posición. De hecho, uno podría practicar el cast con una revista debajo del brazo. Rápidamente, cuando el pescador clava una trucha, el guía va y le suelta la trucha. ¿A ti? Claro. O sea, ni siquiera pregunta. Es muy raro que un pescador de mosca quiera matar a una trucha. El movimiento, si tú lo ves en un reloj, es más o menos de 10 para las 12 hasta las 12 días. Ese es solamente el movimiento. Hay que esperar que la línea se desenvuelva. En el momento que la línea se desenvuelve, el peso de la línea flecha la caña. Y en ese momento hay que ir hacia atrás. Y lo mismo, cuando tú sientes que la línea se ha desenvuelto totalmente, y ahí la acompañas tú hacia adelante. Suelta la línea cuando vas hacia adelante, no hacia atrás. ¿Ves? Sí, ahí viene. Uf, uy, uy. Eso, para pescar hay que ser calmo. O aparentar ser calmo. Para el negocio de la pesca con mosca, una trucha en el plato vale la décima parte que en el agua. No hay que tenerla mucho tiempo fuera del agua, porque uno de las manos tiene hongos. Muchas veces se los transmite a la trucha. Claro, porque en realidad para pescar con mosca hay que tener hasta paciencia. Porque van a pasar días enteros que uno no pesca nada. Pero la verdad es que uno se divierte porque camina, ve paisajes, conversa, comparte. Por la primera trucha de la temporada. Ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Gracias.